La Gobernación Civil Provincial de Ispallar Dando inicio a este acto Bendice a esta hija tuya, Juana Rosario Dale la sabiduría que viene de ti Que ella pueda responder a las necesidades prioritarias De los más necesitados de esta provincia Solo quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes Representantes claves en los diferentes sectores sociales y económicos de nuestra comunidad El eco de las necesidades latentes en cada comunidad Y las cartesanas de todas las soluciones emanadas del objetivo principal del poder de la comunidad Un país para la gente Los que me conocen saben que he trabajado incansable por mi comunidad Y desde hoy estaré entregándome mi cuerpo y alma a nuestra provincia Se volveremos la esperanza a cada rincón Con ejemplo en ética e incuestionable Gestionaré proyectos y necesidades en nombre de nuestro preciado y honorable presidente de la República Luis Abinader Ser sus huellas en estallar es un compromiso que asumo con valentía y respeto Gracias señor presidente Igualdad, justicia, libertad, prosperidad, transparencia y el profundo deseo de servir Son su nombre Y serán de igual manera la principal misión de la Gobernación Civil Provincial Junto a todo el equipo que la integra Dios bendiga a nuestra provincia, nuestra querida provincia, sus ciudadanos y la República Dominicana Muchas gracias Y la patria Cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes Y las disposiciones que manen del Ministerio de Interior y Policía Del cual dependen todas las gobernaciones del país Y a ejercer sus funciones Con ética, transparencia y rendición de cuentas Si así lo hacéis Dios y la patria os premio De lo contrario se lo tomen en cuenta Queda usted formalmente en una ventana posicionada Por la nueva Gobernadora de la Provincia Española Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.